BOTON, 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 BOTON... Un tiempo, ¿eh? Sí, hay un tiempo, espera. Déjame ver el entorno, ¿no? Déjame ver el entorno, ¿no? ¿Te lo tuvo o...? No, a ver, ahí está algo seguro. ¿Quieres lo divertido o lo aburrido? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quieres lo divertido o lo aburrido? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Hay dos caminos o qué? No, hay un solo camino. ¿Te lo has visto que al pasar por ahí se te quita? Sí, pero... A ver, dale al botón. Dale tú para que veas lo que pasa. Ya, se mueve eso. Sí. Vale, se mueve eso. Vale. Hasta por ahí los portales se van a tomar por el culo. ¡Deja de salirte, hijo de puta! Y otra vez. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Ahí. No puedo. No sé, ¿pueden...? Tiene que... Tiene que haber algún puto hueco allí. No, no lo hay. Tú dime, ¿qué quieres? ¿Lo divertido o lo aburrido? ¡Divertido, venga! Vale. Métete. Ah, ya, que vuelvo a caer ahí. Me ha quitado, anda. ¡Oh! ¿Es eso? ¿Qué pasa si le das al otro botón? A ver qué pasa. Lo mismo. Vale, pues ahora me tienes que hacer tú esto. Tienes que poner aquí los dos portales. Pues quita tú el rojo. Dispara, dispara, que se quita. Pero ponlo más en medio, más dentro. El de abajo. Vale. ¡Tú, pero quita esto! Menudo fail. ¿Era necesario? Yo creo que sí. No me acordaba del puto botón. Menos seguro. ¿Yo? Seguro. Puedo hacer gestor aéreo, chaval. Cada vez que falláis, me recuerda a los viejos tiempos. Pero ahí estáis. Otra vez. Como si nada. Los viejos tiempos es el modo historia, eh. Sí. Es más, te deberías de pasar primero el portal 1 en vez del portal 2 primero. Sí, como tengo el portal 1. Es que te lo puedes pasar, te puedes pasar el portal 1. ¡Ah, te lo puedes pasar, chaval! Lo que pasa es que pasan los textos en inglés. Pero... Bueno, a lo mejor no, no sé si se lo han currado mucho. Eh, hay unos mapas, eh... Perre, escucha. La mejor forma de aumentar la autoconfianza es reconocer tus inseguridades. Naranja, escribe una lista de lo que te hace sentir indigno, avergonzado o inferior. La mejor forma está, bien. ¡Voy a TooN, qué podcast es! ¡Eeeeh! ¡%UU%%%&%$%$%&%&$%& $%%&$%adech! ¡&&&$%$%&&$%$%&$$%$%&! A ver, venga, hazme lo mismo de aquí Los dos portales hay Pero habrá que mirar por donde hay que salir, ¿no? Tú, ponlo Tú, ponlo Ponlo Que pongan los portales ¿Este botón qué hace, por ejemplo? Vale, este botón pone un camino Un portal ahí Sí, pero ¿por dónde te lanzo, tío? Debo lanzar por aquí Vale Claro, tío Es que eso es a lo que me refiero Vale, y ahora como subo Ya lo has pillado, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Sí Vamos Dale Espérate, espérate Hace un gesto aéreo Espectáculo aéreo Logro Hostia, es un logro Ahora me lo quiero hacer yo Ahora me hacen los dos botones, ¿eh? A ver La pelota Coge la bola Que si no quito el suelo, ¿eh? A ver, puta Ahí va Se ha quedado pillado el suelo Se ha quedado pillado Un glitch Mira, se ha quedado pillado No sé cómo No sé cómo Pero se ha quedado pillado Venga, vamos por arriba Espérate, espérate, espérate Que si no se va a destrozar Eso es lo que digo No toques el botón, ¿eh? No toques el botón No Joder, de puta madre A ver, pues Pásamelo Por aquí Espera Ey, pero no lo sueltes A ver Hazme lo de los botones Te digo esto Quítalo Pues dale, dale Que se quita Espera Ahí Dale muchas veces a la Q Y ahora Sí Ya lo tengo Y ahora ¿Cómo lo subimos ahí? Muy fácil Un portales Hala, pasa Anda, que se ha roto ¿Cómo que se ha roto? ¿El qué? Nada Ah Pesadilla de puto robot Que soy ¡Es una puta bola! ¡No puedo perder! Es que Que hay unos mapas cooperativos Que son del portal 1 Que te puede descargar Y son los mapas del portal 1 Es el modo historia Pero No sé si son solo los puzzles O también tienen la pantalla final Con textos y todo, ¿sabes? No lo sé Pone que es el portal 1 Remasterizado en el portal 2 Pone los textos, tío Espérate Espérate A ver Ahí arriba Vale, hay que llegar ahí arriba Aquí puedo hacer Aquí, aquí Aquí, aquí Bien 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 Lo, 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 lo ¿Qué mareo? Quítalo, quítalo A ver, ¿qué habrá que hacer? ¿Qué habrá que hacer? A ver A ver, mira Te pillé colegas ¿Qué pasó yo? Sí Bien, has puesto el de abajo Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, darle un botón, vale Vale, vale, ya sé lo que tengo que hacer A ver, suéltame otra vez Ah, no, no, es que luego lo que tienes que hacer Es ponerlo aquí Mira, poner aquí y aquí Para que esté todo el rato votando Vale, pues venga, venga Métete Sea rápido, eh Sí A ver El otro, el otro, el otro ¿Ha caído algo? Uh, otra celota La prueba de malabarismos en 3, 2, 1 Sí, los cojones Eh Pa' mí Oh Ja, 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 ja Venga 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 Espérate Se rompe, que se rompe, quita, quita, quita Vamos a hacer una... Sí, rompelas, rompelas Espera, espera, vamos a hacer una cosa No se van a joder No, se van a joder No, 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 mira Oye, ¿qué pasa si quito la bola y estás tú aquí en la puerta? Pues que se cierra Y mueres No creo Venga Continuemos La aventura de... De los portos Ja Oh, Dios mío ¡Eres su lopida! Uy, qué sueño, coño Aperto el sign Visteis que ni siquiera me quedé al final de la anterior prueba Estaba segura de que la superaríais ¿Sabíais dónde estaba? Estaba afuera mirando a un ciervo d'arsal Ni siquiera os interesa el exterior, ¿verdad? De acuerdo ¡Oh! Bueno, bueno Vámono Ah, tú lo mismo Ya, ya, ya voy Tú lo mismo En posición No eres lo mismo No podéis explicarme por qué lo hacéis Ya callo Uy, ¡oh! Espera, ¿eh? ¿Qué? Es que hay que ser rápido, hay que cambiarlo, espera ¿O qué cojones? Bueno, tú tienes que dejar unos portales hechos en algún lado Sí, y tú otros Y yo estos de aquí, arriba Estos de aquí Claro y... ¿Cómo, cómo? ¿Cuáles? Ah, esos, sí Y yo tengo que poner unos ahí Y el otro Ahí, creo que ya está A ver, probemos A ver, probemos Prueba Y vale, se me han jodido los portales Inteligente Bien Genius Venga, dale Ahora sí, ¿ves? Ahora tú tienes que hacer lo mismo Hazme tú Ahora yo tengo Que hacer esos portales de ahí Espérate, no, 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 no ¿Qué pollas? Tengo que dejar esos hechos Y... A ver No, no, mira Yo pongo uno de estos aquí ¡Oh! Lo he hecho mal Que no, que no, que no, que no, que no Que sí, tío, que sí A ver Que lo he hecho mal Quita, quita el rojo Pásame otra vez, pásame otra vez Que yo sé cómo hacerlo, tío Que no, que no, que no Que no te enteras Que... Que sí, tío Que mira Pásame, venga, pásame Venga, pasa Ahora, para Quieto Quieto Ahora tú Eso es, tío Y ahora ¿Cómo pasa yo? Pues ahora tú vas para allá Sí Digo yo Y... Te quedas allí Venga Es que ves Yo tengo que dejar un portalecho ¿Dónde? Yo allí tengo que dejar un portalecho Si no, ¿cómo pasas tú? Yo allí tendría que haber dejado un portale Claro Para que yo pase por algún lado Exacto Pero, a ver Esto de aquí ¿Para qué es? Eso es para que yo te pase a ti, tío Como has pasado tú antes Mira, vamos a hacerlo de nuevo, tío Ven Mira A ver, un momento Yo los pongo aquí Yo los pongo aquí Sí Vale Ahora tú Bájate Bájate Lo hacemos de nuevo, tío Espérate, no Ya sé cómo es ¿Serio? Sí Mira, venga Pásate Pásate con mi portal Sí Joder Sí Vamos a reírnos Buena risa esa Vale, se han quitado los portales Y ahora Tú haces lo mismo Pero en el otro Allí Arriba Vale, ese de allí Vale Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale Tú tienes que saltar como he saltado yo ahora Pero Se tira la puerta Si te bajas de ahí Ahí Tienes que encontrar una caja que está ahí arriba Está ahí arriba Vale, entonces La opción para Espérate A ver Ah, vale Espérate Salte de ahí No, no puedo salir Ahora A ver Si la tengo que cerrar la puerta no puedo Te lo tienes que coger tú Seguramente que puedas Espérate Espérate Voy a probar una cosa Tengo la caja esta ya Vale Si no, si estoy viendo tu cámara Ah, ah, vale La puedo ver Lo que no se ve es la pistola No sé por qué Y va ¡Eh! Está mal Se va a joder la caja Sí, pasa Eso Tienes que venir aquí Porque yo te la tengo que dar por aquí Para que no se joda Ah, vale, vale Pues cógela otra vez Pero salte antes Sí A ver, mira ahí La caja está ahí abajo Cógela Cógela y dámela Está allí Al coño Ya está ahí Ya está la caja ahí Y ahora ya podemos pasar los dobles Vale Vente Una No, no Solamente tiene que pasar uno Ah, vale ¿Solo uno? Sí Sí, ahora tienes que hacer tú los portales ahí dentro Ah, venga Y ahora Y ahora ¿Cómo pasas tú? Vale Así Y así Coño, un nuevo Uf Qué guapo tío Vámonos 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 Si tu confianza no mejora Recuerda que nadie nace siendo perfecto Incluso a mí me crearon con un defecto Demasiada empatía con el sufrimiento humano Pero superé mi defecto Es una historia real Qué cara A ver A ver De primeras Crea un portal Ahí Y otro Ahí ¿Dónde ves? ¿Y ahora? Y ahora espérate Sí, vale Bien Déjalo A poner el portal ahí Y ahí No Ahí No, no ¿Dónde has caído? ¿Dónde has caído? Sí, sí, sí Pero allí Y aquí Perfecto ¿Y ahora qué? Hay que encontrar una caja Había una caja Por algún lado ¿Dónde estás? O ahora Te tiras tú No puedo tirarme Claro Bueno, tal vez sí Ey, ¿no puedes pasar por aquí? Sí, pero se me joden los portales Vale, pues Espera, espera, espera Mira, la caja está ahí arriba Mira, espérate, espérate Sube, súbete ahí Súbete ahí Pero no te tires Súbete ahí Pero no te tires Ten cuidado ¿Dónde? Ahí Donde he puesto Y los portales Ah, vale No te tires, eh Ten cuidado Ok, estás arriba, ¿no? Sí Vale, entonces tú Aparecerás Aquí Y ahora vas a llegar Ya verás ¿Ya? Sí Ahora dale al botón Y dame a la caja ¿Dónde está la caja? Mira, la ha caído allí Oh, que viene Pero claro, claro, sí Déjala, déjala Menos mal, chaval Que nos hemos quitado los portales Oh, en el aire, chaval Toma, bate Y ahora Tú tienes que hacer lo mismo Que he hecho yo Con los portales ¿Sabes? Bájate Bájate La puerta ya está abierta No, no, no Que pases por la puerta Y te hagas tú los portales Del principio Si no, ¿cómo subes? Ah, vale, vale Es verdad Es verdad ¿Has visto, eh? Que práctica tengo ya Aprenda rápido ¡Joder, puta! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Eso lo has puesto tú seguro En serio Ya no hacen eso Ni los humanos ¿Y a nivel 2 completado? ¿Sí? Ah, no, no, no Allí está la salida, creo A ver, este botón Da una caja seguro ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se pira Vale, vale Espera, espera A dos la has cagado 5 puntos menos No No cae en el portal Buen trabajo No ¡Qué pesadilla del Puto robot! ¿Qué habrá que hacer? A ver, déjame Sí, sí, sí Por eso Yo te dejo Vale, ya lo sé ¡Eh, eh, eh! Esto no era lo que yo quería hacer Pero bueno, dale al botón Lo hacéis genial Estupendo Es imposible que yo coja la caja de ahí Hay un salto más ahí, ¿no? No, pero espera Es porque Vale, cuando yo te diga coge la caja Eh, le das al botón, ¿ok? Dale Cuando me veas pasar por mi portal celeste, ¿lo ves? El que está allí A ver, dale, señal Eh, ahí Ahí, vale Vale, le das ¡Ya! Nada, tú sigue, tú sigue ahí No puedo Es que es así Para cogerlo, creo yo ¿No? Sí Muy alto No jodas ¡Uy! Casi lo cojo cuando llegaba ahí, tío No Que tiene que ser justo cuando me meto en el... En... Me voy a meter en este ¡Uy! Espérate Espérate, eh Dale Ahí Ahí, ahí, ahí ¡Uah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora te he pillado! ¿Sí? 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 Vale Espérate cómo se va para allá ¿Faltando, no? Sí Ok Pues... Tiene la buena por haber completado la prueba Pero algo me preocupa Sin la certeza de la muerte ¿Se le puede llamar a esto ciencia? Están desmontados Lorenzo, lo siento y a ti también ya pero yo soy más grande